¿Señora? ¿Señora? ¿Dónde ya? ¡Pap! ¡Ay, ay, ay! Estamos informando del día sábado, aproximadamente a las 10 de la mañana. Hubo un tornado aquí en el caserío, tres islas del distrito de Nueva Requena, donde ustedes pueden mirar. Ha destruido prácticamente casi cinco casas. En esta manera, incluido el tanque elevado del caserío que se encuentra ahí, ha sido destruido. Hacemos este video para hacer un llamado a todas las autoridades provinciales, coronel Portillo y también a la defensa civil, para que puedan hacer un apoyo y una ayuda a los damnificados productos de la naturaleza. Recordando que esto de aquí no estaba preparado ni tampoco estaba esperado por alguien, sino que con la naturaleza tenemos casas perdidas, completamente su techo, ramadas. Y como seis, cinco casas ha sido destruido producto de ese viento fuerte, que hasta los tanques elevados han sido destruidos, tumbados desde la parte de arriba. Por este motivo estamos haciendo este video para hacer conocer a todo el distrito de Nueva Requena y también a la provincial sobre lo que ha sucedido aquí en el caserío tres islas, provincia de coronel Portillo y distrito de Nueva Requena. Vamos a pasar este video haciendo un llamado a todas las autoridades para que puedan ayudar a nuestros vecinos perjudicados por la naturaleza. Y en este momento tenemos también la presencia de nuestra autoridad del caserío, que es el teniente gobernador y un damnificado de este viento natural. Esto es en el caserío Tres Islas, distrito de Nueva Requena, donde el día sábado ha sido provocado un viento huracanado y ha destruido las casas. Vamos a hacer una entrevista a nuestra autoridad, que es el teniente gobernador de aquí del caserío. Señor teniente gobernador, para preguntarle lo que ha sucedido el día sábado, especialmente aquí en el caserío de Tres Islas, producto de ese viento huracanado que vino a perjudicar a los moradores. Aquí tenemos un niño que ha sido apretado en su domicilio y también ha sido perjudicado y golpeado su cabecita. Mira las orejas como tiene, está con su papá. Si nos puede pedir, decir algo o hacer una petición a las autoridades correspondientes de la región Ucayali. ¿Habla? Sí. ¿Quién es la... ¿Quién es la... Interesante? Las autoridades de la provincia de Coronel Portillo. Señora, señorita. Señores. ¿Señor? Ajá. Señor, buenos días. El Kenti habla es el teniente gobernador de acá de Tres Islas. Para decirle que a veces nada, estamos libres de nada, ¿no? Como usted, estamos haciendo una grabación acá. Y... ¿Han visto esto? Señor, este...